Tercer y último bloque de todo el mundo hoy, tenemos una ministra de economía fanática del fútbol, fanática hincha de boquita, y anti Angelisi, o sea, Riquel Mista se puede decir. Bueno, no sé, por ahí no es de ninguno de los dos, no importa. Sí, sí, un fin de semana bastante movido, ¿no? Hoy en los tres bloques hablamos del dólar, ¿puede ser? Sí. Listo, perfecto. Es que nos afecta a todos. No, pero dijimos, dijimos, vamos a hacer un bloque político, hoy vamos a hacer una hora de bajada de línea. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Vengan acá, vengan a jugarnos, vengan a jugarnos. Nos pusimos los largos y vamos a hablar de todo. Vamos a pegarle a Guzmán, a Cristina. ¿Cómo vas a renunciar un fin de semana, hermano? Lo van con muerte, para mí arrancó vacaciones directo, bro. Ese fue el tema. Renunció un sábado, dijo, para mí que vio un vuelo barato y dijo, uy, mirá si renuncio el lunes, no llevo al vuelo, chao, renuncio el sábado y a la mierda. El lunes me voy a Cancún. Lo sacó antes y el dólar no había subido, tipo, capo, visionario total. Para mí el dólar es todo de la nueva ministra, ¿eh? No, Guzmán no tiene nada de acuerdo con el 2-80. Guzmán salió así. Piensen un poco en gimnasia, en Huracán, en gimnasia que está puntero, Huracán le ganó a River. ¿Quién habló hoy de gimnasia? ¿Y el lunes de qué hablamos del dólar? ¿Quién habló hoy de gimnasia? ¿Quién habló? Dale, hermano. No es así, ¿eh? No es así. Hay que hablar de la piponeta puntera. Con el empate de Newell quedó puntero, ¿no? Sí. Están los dos punteros. Están los dos. Dale, pipo, pipo. Gimnasia que yo lo vi el otro día el partido. 1-0, para no me acuerdo contra quién le ganó. Ahí te digo. Yo estaba mirando... Porque yo lo vi el partido, yo lo vi seguro el partido. Yo estaba mirando béisbol, papi. Estabas viendo a los yankees. No, pobre. Hizo un gol. Fue María Becerra a la cancha. Fue María Becerra a la cancha. Trajo suerte María Becerra. Importantísimo. A Defensa le ganó 1-0. A Defensa y Justicia. Un partido en todo el torneo de Defensa todavía. Es el único equipo que no ganó en todo el torneo. Bueno, pero Becacese es el mejor técnico que fue Argentina. Becacese ya dijo que se va. Le desarmaron todo el equipo y se va cuando terminó el torneo. Le trajeron como figura, con todo respeto al mundo, pero le trajeron como la compra figura tógnica. Y a Huita. Ah, bueno. Huita es verdad. Huita es bueno. Huita es crack. Yo a Huita lo banco. Pero bueno, Gimnasia ganó de nuevo. El otro día, te digo, lo que está teniendo la gente de Gimnasia, vos sos de la plata. Se viene abajo la cancha. ¿No? Más o menos. Pero Gimnasia se venía abajo para mí la cancha. Como siempre. Si Gimnasia está acostumbrado a que no pase nada. Es más de lo mismo. Pero ahora se venía abajo. La mamá estaba María, la mamá iba a Serra, toda la familia de María va a Serra. Yo creo que a Pipo lo está salvando Rey ya hace un par de partidos igual. Bueno, pero me parece que en parte, no digo que sea la virtud, pero es la virtud de tener el arquero, que le llegan 3-4 veces, aparece las 3-4 veces y después termina haciendo el gol y termina ganando Gimnasia. Hay otros equipos que tienen arquerazos y que después no pueden ganar. Escuchame la cosa, River tiene el mejor arquero del fútbol argentino, se supone, y no le gana nadie. Eso es verdad. Pero Gimnasia ya hace como varios años que venía muy mal, muy mal, muy mal. No encontraba un equipo. Y ahora con muy poco, muy poco. Porque Brian Alemán está jugando hace 3 años en Gimnasia, 4 años, y de repente Pipo encontró un equipo, una defensa sólida. Ah, mete pibes a lo loco. Tiene una banda de pibes. El 44, Domínguez, se llama. Es un pibito, es rapidísimo, por afuera. ¿Es la Perla Domínguez o la Perla Ramírez? Esa es la Perla Ramírez. La Perla Ramírez es buenísimo. ¿Eso le hizo debutar el Diego o no? No, juega hace bastante. Ah, ¿sí? Sí, sí, juega 2015 mínimo. Así que juega hace bastante. Ah, sí, para mí con el Diego igual tuvo su época de esplendor. Sí, juega hace bastante. La Perla hay que pulirla porque... Tiene un par de goles en clásico y ya hace un gol a estudiantes en Gimnasia es bastante. Hizo el gol que se le escapa a Andújar. Ah, el 1-1. El 1-1, sí. El 1-1, sí, sí. No, no fue 1-1. Sí, o sí. ¿Fue el 1-1 o fue el 4-4? Creo que el 1-1. El 1-1. No, no, pero Gimnasia tiene muchos pibes. El otro día el que hizo el gol entró bien ese Tomimuro, pero yo no sabía quién era. Es que tiene muchos jugadores así, Gimnasia, de pibitos que salieron de la nada completamente porque son todos pibitos, tipo, no pasan los 21 años y se sigue armando. El que es bueno es el 11, Ramón Sosa, Paraguayo. Paraguayo. Sí, es buenísimo. Es bueno, de verdad. Es buenísimo. Le falta aprender a definir. Y Agustín Cardoso, que vino de Tigre también. Tiene un buen equipo. Si querés salir campeón mínimo, un paraguayo y un uruguayo tenés que tener el plantel. Si no, no... Uruguayo y... Alemán. Frata también. Alemán, alemán, alemán. Alemán, alemán, alemán. Y aparte no tiene a la figura de Gimnasia que era Tarragona, que está lesionado. Y el colombiano que se fue a Racing. Sí, igual. El colombiano se fue, para mí, primero que nada, hizo un negocio en Gimnasia. Sí, sí, sí. Paga negocio. No tendrían ni que haber negociado. Carbonell no debería estar preso y no lo tendrían que haber vendido, ni nada. Se sacó de cima a un tipo que tiene un par de denuncias y que debería estar en Cana, igual que Villa, igual que varios de fútbol argentino. Pero cuando se le fueron, creo que a Pipo le dijeron, che, hay algún refuerzo. Y dijo, no, me arreglo con lo que tengo. Y la verdad que se arregla con lo que tiene, porque entran PJs que no... ¿Viste cuando jugabas al FIFA, del modo carrera, que buscabas ojeadores y los mandabas a países y te parecen los pitos de 57, 60? No tienen ni fotito de los pibes. No tienen ni fotito de los pibes. Paren, así es. Top 3 de países donde mandas al ojeador. A Sudáfrica lo mandabas siempre. Oh, un Senegal ahí, un Senegal. Vas a mandar a Sudáfrica. Es plata tirada. Alemania, Holanda. Me acuerdo, el mejor pitito que salió es Salaju. Para el Sainteam, mirá, de Sudáfrica. Top 3. Sí o sí. Sí, obvio. Argentina, ahí jugaba el corazón. Sí, Argentina, sí, sí. Y después... Y te metí a un Brasil. Te metí a un Brasil pensando, oh, Vinicius, Vinicius. Los brasilianos eran peor que todos. No, yo metía Holanda, con técnica, Alemania, que hice... Corpulento. Corpulento. Y obviamente la defensa es italiana. Ah, el defensor italiano, sí. Pero vos ibas a buscar al loco a Europa. Yo era más chiquito. Más chiquito. Y por las bandas, obviamente, lo de Brasil. No es argentino. A mí me gustaba... Los laterales sí o sí tenían que ser brasileños. Me gustaba mucho cuando ya entrabas en años de carrera y por ahí estabas en un mongaro, no sé, con tir en el fútbol argentino y mandabas a buscar fuerzas básicas en Sudáfrica. Y de nada, tenía seis sudáfricanos jugando en tigres. ¿Cómo vas a...? No, eso es malísimo. Le sacás el realismo al juego. Y ya llegaba a un punto... Tenía que ser uruguayo, paraguayo. Tenía que ser... Lleva a un punto que comprás al G, que también y que otra vez a jugar a tir y la otra vez a jugar a un tipo de 35 años, no sé, a Ibrahimovillito y esas cosas. Yo estoy en el... Me vi la serie del Sunderland la semana pasada y dije, bomba, me agarré, hincha del Sunderland hasta la muerte ahora. Tiene el dive. Lo ascendí de tercera a primera. Ya estoy en Premier League, estoy puntero. Y estoy con el mismo equipo de tercera. Llegué a la Premier, los pibitos, tengo un Campbell, el 9, el 80, un inglés. Fenomenal. El goleador de la Premier, dos meses lesionado estuvo. Escúchame. Dos meses lesionado. Y sigue goleador de la Premier. Te quiero hacer una pregunta para ir a cerrar el tema. ¿Jugás todos los partidos? Ahora sí, porque si no, me pega un paseo el Chelsea. Pero categorías inferiores. No, no, no. Tiki-taka-tiki-taka. ¿No simulás ninguno? ¿Jugás con el Crystal Palace y no simulás? Simulo, simulo, sí. Bien. Cuando sé que voy a ganar, simulo. Bien, perfecto. No siempre ganás igual simulando. No, y ahí es cuando guardás, simulás, vas para atrás. No, eso me cagó. Pero no, pero perdí por mi culpa, sí simuló mal. De los mejores arranques de los últimos años del torneo, me parece, ¿no? A mí, ¿sabés lo que me gustó? Que me puse a ver el otro día de la tarde y digo, mira vos, ¿te ponés a ver la tarde el descenso, la vuelta? Es lo que están arriba, más o menos. Mirá, primero está gimnasia con 14, New World con 14, Banfield tercero con 11, Huracán cuarto con 11, luego sigue Racing con Diego. Parece la B nacional de 2011, que eran como 30 equipos de primera que estaban todos ahí, parece eso. Eso es verdad, pero después también arranca Godoy Cruz, que pelea el descenso, o sea que Godoy Cruz gana y el otro día lo festejaron como un 3 puntos de oro por el descenso, no por arriba. Está el Lito Tucumán por ahí, que no perdió también el descenso. Platense. Descenso también, con todo, a ver, se tiene que terminar de afancear, son dos temporadas en primera. Y Argentino Junior, noveno puesto y el décimo unión. Después viene Boca, River. El único que está metido ahí de los grandes Racing, que está quinto, está arriba. Está muy irregular, Racing, para mí, cuando se quedó afuera de la sudamericana, tendría que... Equipazo tiene Racing. Tiene un equipazo y tendría que apuntar de lleno al campeonato local. Hoy Racing, van siete fechas, dijimos. O seis, seis, siete. ¿Séis, siete? Seis, seis. Hoy Racing, para mí, debería tener cuatro triunfos, un empate y una derrota. No puede tener menos puntos. Racing mete cambios y parece, o sea, tranquilamente tiene tres mejores planteles en el fútbol argentino, sí o sí. Te mete un cambio, saca a Becchio, mete a Cardona, entra Romero el nueve, Team Equipazo, un plantel muy largo. Becchio, para ustedes, ¿está bien que está haciendo dieta? Sí, ¿por qué no? ¿Cuántos años tiene Becchio? No, no importa por él. O sea, si soy hincha de central, ya le prendí fuego cuatro veces el auto. Eso, eso, eso a mí me generó mucha duda, como que el tipo, como que ahora se está poniendo en forma, a central le chupa un huevo. Los rajados de central porque no están en forma. Claro, pero igual, no importa, pero... ¿Igual van con esa técnica de prender fuego el auto? No, esa es Italia. Canuna Libertadores esa técnica. Esa técnica. Canuna Libertadores esa técnica. Yo la respeto. Sí, sí, sin dudas. No, pero... Es verdad, Canuna Libertadores con el Piri Martín, no puedo creerle. Es el auto. Le prendieron fuego el auto. 40 millones para te ponerse muerto, Gallardo. Pumba 2018 a Troden Fiuma. Increíble, increíble. Sí, bueno, perdón, el momento top de este fin de semana del fútbol argentino, sin dudas, lo sabemos. ¿No? No, nadie me va a decir nada. ¿El que hace con Mendozino? Por Dios, muchacho, Milito, lo echan, sale corriendo esperando al preparador físico de Central Córdoba. Se lo llevaron en una... No se lo llevaron en un patrullero, ¿eh? Se lo llevaron en una camioneta de policía. Se lo llevaron en la policía. Cada tres fines de semana se están quedando a palo los técnicos. Ya ve, Cachese, Gallardo, Milito, estamos para meter la velada del año 3 con los técnicos de fútbol argentinos. Aprenda Nelson Vivas. No, Nelson Vivas, ¿cómo se llama? Sí, Claudio, quiero generar otro. Claudio, Vivas. Claudio, Vivas, sale más tierno, con un cartelito. Ah, no, pará, no, está bien, Nelson es el arruinado. Claudio es el del cartelito. Nelson es el agresivo, el otro Vivas es el pasivo. Los cartelitos de Carlos Vivas nos acaban de dar quizás de los mejores memes del año. Sí, sí. Yo he visto un montón buenísimos. Hay un nene que cuando vio ese partido apagó la play, dejó de jugar al Fortnite y se puso a patear en la plaza porque nos regaló diez años más de fútbol. Sí, Vivas. Igual no me gustó, para mí no tendría que haber explicación, muy bien de humo eso. No, viene la cancha de boca y no se escucha, termina. No, igual los pendejos gritan en los goles como si fueran, no sé, en la final de la Copa del Hortador. Flaco. Ahora cualquiera que va a la boca lo grita como si, está bien, yo entiendo, pero después de Tronjansky, por favor. Ojo, ojo que le dan dos fechas mañana a Galupo por hacer así. No, no, pero ¿cómo querés que no griten un gol? No, no, yo digo, sí, gritálo, obvio que no vas a gritar un gol. Para mí, rápido pienso, por ahí, no me acuerdo si por ahí Galupo hizo algún partido, algún gol importante cuando Banfield llegó a la final con Boca. ¿Te acuerdas de esa final? sí, que fue en medio, en el medio de la pandemia. La Copa llegó Maradona. Con aso, golazo de Gardona. Pero, no sé si habrá hecho un gol ahí, ni me acuerdo si jugaba, no sé, pero debe de ser el gol más importante que debe haber hecho Galupo. Parte un golazo. Es un golazo. Es un gole de la cancha de Boca, ¿cómo querés que no lo griten? La cancha de Boca es el top 2 para hacer gol de la cancha de fútbol argentino, de la cancha de arriba y de la cancha de Boca. Está bien que lo griten y el otro que lo hizo Enrique, también, ¿verdad? Sí, gole. Ah, y está bien, está perfecto. Y que lo cómodo lo grite a Trollansky, también está perfecto. Son los goles, pero es el gol más importante de la carrera de Trollansky, vos tenés que entender eso. ¿Por qué vas a mostrar a Remera? ¿Por qué Messi pudo es el mejor de la historia, mirá lo que hace. Lo hace Trollansky y le dan tres fechas de suspensión. Yo no lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer lo de Trollansky. El hijo de Tapia, con el gol que le hizo Huracán, el que Marcos Díaz la regala ahí, hizo lo mismo en cancha de Huracán, mostró la camiseta así, naranja, así, a Boquita le hacemos un gol y le damos tres fechas. No lo puedo creer. Es incitación a la violencia, está bien, la roja. ¿Qué incitación a la violencia? Dejáte de romper las pedazas. Quiero verte a vos, que te estén escupiendo 90 minutos, los muchachos ahí de la 12, justo, 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 hacés un gol en el último minuto, ¿sabés? Como saco la camiseta de Sara Trujillo. Sí, me como dos fechas. No, no, no. No, tres fechas, como decimos. ¿No, tres fechas? No, no, no. Incitación a la violencia, es incitación a los muchachos. El pensamiento como ese todavía se agarra una piña de fuera de la cancha. No, mentira, porque va a ser público local. Si pensís que está público local, te digo, uy, está bien, porque por ahí se enoja, mano vocal de unión, público local. Escuchame, justo recién lo nombraron a Barracas, por favor. No funciona el bar en Barracas. No, pero yo soy un partidario y lo dije muchas veces que para mí a Barracas es verdad que quizás a algún partido lo favorecieron, pero en la BN la han favorecido a muchos y Barracas terminó subiendo por mérito propio, más allá de algún cobro mal. No lo digo por Barracas, pero lo que hicieron otro día a Salonoso es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque a Salonoso no le cobran un penalazo y después la luna mal un gol en offside. No es así. No es así. Tienen que rever la situación. Los árbitros son cada día más malos, son cada día peores. El bar no funciona para nada. Lo único que hace es perder tiempo. Ustedes son los defensores del bar, ¿eh? El bar aparte está tipo está 10 minutos para sacar un offside que vimos todos 7 veces y después cobran, hacen cualquier cosa, yo no lo puedo creer. Hoy estaba viendo el partido de Neum el patronato. Hace el, ¿qué fue? ¿El primero o el segundo? El primero. Hace el primero con el patronato el patronato estaba fácil, 2, 3 metros habilitado. Tuvieron 4 minutos viendo la jugada y después no adicionás esos 4 minutos porque le comés algo, le comés un poquito. En vez de 4 lo adicionás 2 de eso. Entonces, no es así. ¿Cuándo hablás del patronato? ¿Qué vamos a hablar? Hay que hablar del patronato. ¿Querés hablar de la B nacional? ¿Vos hablás del patronato sinónimo de B nacional pero tiene 8 puntos mitad de tabla? Sí. Está cómodo y el año que viene va a estar patronato en primera. Te invito a que dejes de ver la tabla general que estamos en promiedo saludo para la gente de promiedo porque lo usamos siempre que bajes un poquito más vea la tabla del descenso cómo estás y me diga ¿se va a salvar para vos cuando le llame 28.500 puntos al anteúltimo? Ni siquiera que se está salvando. ¿Sabés por qué se va a salvar? Porque van a sacar los promedios de vuelta y vamos a seguir así un rato largo. Bueno, eso era algo que me quedó de gimnasia que de verdad gimnasia viene hace mucho tiempo mal. ¿Gimnasia hoy? Si no era por la pandemia Lo salvó el Diego Sí, lo salvó el Diego porque lo hicieron por el Diego Si no era por eso hoy gimnasia está jugando en la B nacional porque con estos jugadores no subís en la B nacional te va bien en primera y no subís en la B nacional es un quilombo esa categoría. Lástima, yo juego en primera. ¿No vamos? No vamos No vamos No vamos Che, pará lo último que te quiero decir Felicitaciones, amigo para cerrar. Ayer hiciste un golazo el primero que le hiciste a River fue un golazo Ah Galván, acá gracias por venir Galván No, no tengo un aire a Galván no tengo un aire Por favor, mirá la cámara No, no tengo un aire a Galván Aldi No, nada que ver Por favor, es igual a Galván es igual Toma, ¿te vieron los anteojos? No, para mí sos igual a Galván Yo cuando cuando vi que hice lo dije hice lo que vi No, tengo un aparecido a Hoyos puede ser el arquero de Vélez No, para una putea de la calle boludo Bueno, así me dijeron boludo Bueno Kevin Flores Matías Rabinovich gracias por sumarte a la mesa Mati también parte de la producción en la producción también Aldana Molinaro Eduardo Ferreira en la producción técnica Mi nombre es Federico Marqui Nos reencontramos el viernes a las 20 horas con Uy, ya con la libertadora definida Tal cual Con los cruces con los cuatros Con los cuatros Con los cuatros Con los cuatros Qué lindo No vengo bien pedo el viernes No Dejo de ver fútbol No El miércoles abandono la pelotita Tranquilo Uy, además creo imagino que va a venir Fernández que viene Mati también así para la libertadora Mesa completa Mesa completa Nos vemos el viernes a las 20 horas para Toco y me voy por acá por Puto Cero ¡Gracias!